...de la inversión, vamos, la globalidad. Entonces se trata de que se va a rehabilitar en eficiencia energética 144 viviendas de la barriera de Arrayanes con un presupuesto global de 699.000 euros. De lo que se trata efectivamente dentro del programa de lo que es la construcción sostenible pues tratar de mejorar, de aumentar la calidad de vida también de la habitabilidad de esta vivienda por ende de los vecinos y vecinas de esa barriera y de esa vivienda. Es deciros también que, bueno, pues va a ayudar también parcialmente a contribuir a la mejora en este caso del empleo en Linares con unos 2.000 jornales, unos 50 puestos de trabajo eventuales pero bienvenido sea en la situación que estamos. Entonces de esta forma la Consejería de Fomento y Vivienda en coordinación con la de Empleo y Ciencia e Innovación pues la verdad es que hacen un esfuerzo con fondos FEDE para que se gane en calidad de vida, se gane en habitabilidad se haya un ahorro de energía y al mismo tiempo pues se vaya acondicionando la vivienda del parque público aquí en Linares y en toda Andalucía. Yo he anunciado también que está a punto de salir el Plan Marco de Vivienda y Rehabilitación también con el objeto de seguir con los programas con más eficiencia todavía que los anteriores de rehabilitación de viviendas de rehabilitación singular de edificios en cuanto a cubiertas, elementos comunes y ascensores se van a recuperar las comunidades que habían conveniado tanto con la antigua Empresa Pública del Suelo como con la Consejería se van a recuperar lo que haya trazado y se abrirá una vez que esté en vigor el plan nuevo un periodo de solicitudes con respecto a que los ciudadanos y ciudadanas que consideren que tengan que rehabilitar su vivienda que tengan que rehabilitar su bloque de edificios y que al mismo tiempo de alguna forma tienen dificultades por ser mayores ya para el tema de los cuartos de baño va a seguir con más eficiencia el programa dentro de este plan Marco la adecuación funcional básica de la renovación de los que son las tinas por las placas de ducha para evitar fundamentalmente accidentes de estas personas mayores y al mismo tiempo también el plan Marco va a contener una dotación, un subprograma un subplan de infravivienda también con el objeto de que a nivel de, en este caso de Linares pues se pueda acometer todas las ejecuciones de obras para mejorar también esta situación y por último este plan va a tener otro plan que sus siglas son PIMA plan de intermediación en el mercado del alquiler con el objeto de que aquellas personas que están pagando un arrendamiento y que tienen muchas dificultades o que no pueden pagarlo pues para evitar desahucios y dificultades con los jugados y con los arrendadores a través de los ayuntamientos en colaboración con ellos con sus servicios sociales pues este plan de intermediación en el mercado del alquiler PIMA va a ayudar a estas personas a que paguen el arrendamiento siempre con unas condiciones de número de familias de ingresos y demás pero con el objeto de amparar de en este caso proteger a estas familias que en este momento de crisis todavía fuerte no pueden hacerse cargo del arrendamiento o de gran parte del arrendamiento porque no tienen recursos yo aprovechaba la presentación de la rehabilitación de eficiencia energética para anunciar esto está a punto de salir estaremos en contacto con los ayuntamientos de la provincia e incluso se le explicará y en colaboración con los técnicos municipales con los técnicos de la consejería y de la dirección territorial pues explicar porque en este caso el ayuntamiento de Linares será el privote esencial donde con la consejería pues ponga en marcha lo que será este plan marco de vivienda que a diferencia de los anteriores planes de vivienda y suelo pues se va a cumplir al 100% porque la carencia que tenían los anteriores planes que no estaba garantizada la financiación en este caso de su contenido en cuanto a rehabilitación o de edificios y la prueba es pues que hay mucho en la provincia de Jaén también en Linares pendiente de su ejecución porque ya vino la crisis económica y no había fondos además motivados por los recortes del gobierno central de Mariano Rajoy hay hace dos consejos de gobierno hace dos martes la consejería de Hacienda y la de Fomento llegaron a un acuerdo con el objeto de que cada tres meses la consejería de Hacienda transferirá en este caso a la agencia de vivienda y rehabilitación de Andalucía ahora le transferirán los intereses y también la fianza de todos los arrendamientos urbanos e inmobiliarios de toda Andalucía además de la fianza en cuanto a los contratos energéticos como los de suministro de agua eso va a provocar va a motivar que en este caso el plan marco tenga garantizada una financiación y con ello pues se va a dar respuesta a las solicitudes y a las necesidades que tienen los ciudadanos ahora se ha comprometido dentro de ese marco de negociación de que incluso las fianzas que cumplan en un mes las devuelve con lo cual lo que se pretende por parte del gobierno de la región de Andalucía por parte de la consejería de Fomento y Vivienda y de Abra es mejorar la eficiencia y dar satisfacción a los ciudadanos que en este caso hay una desafección importante de la ciudadanía con la gestión pública con lo público por la defraudación que se ha hecho en no cumplir con las promesas o las expectativas que se habían creado con los anteriores planes deciros que la actuación que se va a hacer aquí en Linares en el barrio de Arrayana es una actuación que estaba programada ya en su día dentro de las conversaciones que se estaba teniendo entre el ayuntamiento a través de servicios sociales y la agencia de la vivienda donde sabéis que estamos en un proceso de regularización de las situaciones socioeconómicas y socioculturales de ese barrio y hemos aprovechado este plan para la eficiencia energética para seguir ahondando en esa regularización deciros que la actuación es una actuación muy importante dentro del parque público estamos hablando que en la provincia de Jaén vamos a actuar en torno a 13 a 13 grupos de viviendas que suponen un total de 3.600.000 euros y que aquí en Linares le corresponden estos 700.000 euros la obra va a consistir básicamente en una mejora del confort de la vivienda que por ende va a ir en un ahorro energético esto va a consistir en colocación de dobles ventanas y de la mejora del aislamiento de las cubiertas la actuación en sí no es solamente la modificación del continente es decir de los edificios sino que hay una acción una acción social donde vamos a crear en cada una de las comunidades grupos motores que van a estar en coordinación tanto con los técnicos de la agencia como con los servicios sociales donde vamos a pretender que esas comunidades de vecinos realmente se organicen y se autogestionen estamos pendientes de concluir el proceso que se inició en el mes de septiembre junto con el ayuntamiento de Linares en donde se hizo esa primera fotografía donde como sabéis se han bueno pues se han iniciado 108 expedientes de regularización de personas que tienen posibilidad de de su situación ponerla al orden esta actuación va acompañada de actuaciones que se hicieron el año pasado en torno a 250.000 euros como acordáis que fueron la remodelación y pintura de espacios comunes acceso en edificios que teníamos que estaban siendo cárceles para los propios vecinos porque con capacidades físicas que las tenían menguadas y la adecuación que se hizo del tema de la batería de contadores para que pudiéramos de una forma hacer ese control de los suministros esta actuación se presenta hoy formalmente aquí en el ayuntamiento el procedimiento el procedimiento es a partir de ahora mantener esas reuniones con las distintas comunidades con los cuatro bloques que se van a actuar en Blasco y Bañes y a partir de ahí cuando se adquieran esa serie de compromisos empezaremos en septiembre en la ejecución de la obra esta obra tiene un plazo previsto de cinco meses por su importe saldrá publicado en el BOJA por lo tanto todas aquellas empresas locales que estén interesadas pues es interesante que participe y que se pongan en contacto y esperemos que la obra no solamente mejore la calidad de los vecinos sino que sea también un acicate para que el resto de las comunidades empiecen a funcionar por lo tanto hub engagement la obra se va a producir desde las comunidades y que la obra el hollito de las comunidades entre las comunidades y que la obra de los vehículos en laarda se van a se van a